La UNAM, a través de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, te invita a que formes parte de su tradicional curso de verano. También a sus clínicas de fútbol y tiro con arco, o bien a los campamentos de verano de básquetbol y triatlón. Inscripciones abiertas hasta el 3 de julio. Para mayor información, consulta www.deportes.unam.mx en la sección de convocatorias, o bien a los teléfonos 5622-0526 y 5622-2842.